La mejor marca de ropa deportiva en el Perú es New Light con los mejores modelos en camisetas, buzos, chores y todo lo que usted necesita para practicar su deporte favorito lo encuentra en New Light. Vestimos a los mejores equipos de la segunda división, Copa Perú y a las principales academias de fútbol de nuestro país. Nos ubica en Girón, Abancay 358, Stand 114 o también nos puede llamar a los números 303-4741 o al 354-2418 o al número de celular 952-90-8408. Nos puede ubicar en el Facebook como New Light Sport. La mejor marca deportiva del país es New Light.